¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo este maquillaje. Este maquillaje que me parece que se ve muy bonito. Y como muy ad hoc a la época otoñal. La verdad les voy a confesar algo aquí entre nos. Me inspiré en el maquillaje de Daniela Castro. Traté de inspirarme. Sí mi amor, sí. Traté de inspirarme en el maquillaje, pero bueno. Y bueno, les presento dos opciones de labial. Uno en tono más neutro. Y este que en lo particular a mí me gusta mucho. Y bueno, espero que les guste. No olviden suscribirse, darle me gusta y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós. Voy a comenzar ya hechas mis cejas y la prebase de sombras. Y voy a utilizar mi paleta de Anastasia, pero pueden utilizar la que ustedes tengan. Y voy a tomar un tono naranja. Este naranja es mate. Lo pueden usar también brilloso. Y lo voy a poner sobre todo el párpado móvil. Invadiendo un poquito la cuenca. Y un poquito arriba. Y lo voy a difuminar hacia el hueso de la ceja. Para que no se vea tan marcado. Ahora voy a tomar esta paletita de Maybelline. La Nudes. Y voy a tomar el café más oscuro. Esto va a ser para como hacer más profunda la cuenca. Y lo voy a difuminar. Ahora voy a tomar un delineador en lápiz negro. Y lo voy a poner sobre mi párpado superior. Y con la sombra negra voy a como sellar el delineador negro. Pero al mismo tiempo voy a empezar a difuminarlo hacia arriba y hacia la cuenca. Esto va a incrementar como la intensidad del ahumado. Y se ve como más coquetón el maquillaje. Oigan, disculpen mi voz roncosa, pero ando un poquito enferma. Y bueno, todo esto lo voy a difuminar con la brocha con la que puse el café. Ahora voy a delinear mi línea de agua con el mismo lápiz. Y después con la brocha con un poquito de sombra negra voy a difuminarlo. Para después, con la brocha con la que puse el café sin producto, difuminar la línea de abajo y se vea más ahumadito. Ahora voy a tomar mi base de maquillaje. Esta es la Fit Me de Maybelline. La Poreless. Y la voy a poner con una esponjita. Y después voy a poner mi corrector que me super ultra mega encanta. Y bueno, Maybelline tiene muchos productos muy padres. Y también lo voy a difuminar con la esponjita cuidando mucho las sombras de abajo. Recuerden que no importa si se pasan o lo pueden hacer primero y después las sombras. Igual se corrige. Ahora voy a hacer baking. Pero últimamente mi piel es muy grasa. No sé si sea el clima o qué. Y bueno, mi baking es en toda la cara. Y bueno, la voy a dejar ahí un rato. Y después voy a quitar el exceso. Ya sé que parezco así como polvorón. Pero nada que un bronceador no pueda corregir. Y bueno, voy a broncear las partes que quiero como ocultar. Haciendo un tipo contour. Y voy a usarlo también como blush. Porque quiero un tono neutro en mis mejillas. Ahora voy a tomar mi iluminador de Milani. Y lo voy a poner donde normalmente lo pongo. Y un poquito abajo de las cejas para darle un poquito de brillo. Voy a pintar mis pestañas. Primero las voy a enchinar. Y voy a utilizar esta máscara de pestañas de L'Oreal. Que es de dos pasos. El primer paso es esta fórmula blanca. Que las engrosa y las alarga. Y después es la fórmula negra. Que cubre todas las pestañas blancas. Y deja las pestañas. Bueno, a mí me gusta como me las deja. Y no se siente pesada. Y es fácil de quitar. Entonces es buena opción. ¿Ok? Después voy a presentar la primera opción. Con este labial de L'A Girl. Que es el tono Fleur. Y este es un labial mate. Ya está bastante gastado. Y bueno, me gusta. Porque se ve como neutral naranjoso. Y combina con los párpados. Y está bonito. Pero bueno, la segunda opción es la que más me gusta. Porque me gusta, saben lo dramático. Y estoy utilizando este Liquid Suit. En el tono 12. De NYX. Y es un tono vino. Que bueno, está en tendencia por la época también. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse. Darle me gusta. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias. 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 ¡Gracias!